Conoce, el día que Jared Borghetti asistió a la fiesta de un ex capo, que esa misma noche, ante su presencia, fue asesinado. Luces, micrófonos, que comience el salseo. El tema de Rafa Márquez y el lavado de dinero no es nada nuevo. Futbolistas, artistas y personalidades de la televisión a lo largo de la historia han sido vinculados con el crimen organizado. Desde un Paco Stanley. El señor Stanley murió instantáneamente, el vehículo recibió 26 impactos de arma de fuego. Vamos, hasta personajes como Kiko. Abrieron un portafol, sacaron una chequera, decías cumpleaños de la hija o el hijo, no me acuerdo si era hombre o mujer, de mi patrón. Que le ponga el precio usted al cheque, hasta un millón de dólares. En ese momento se tiene escalafó todo mi cuerpo así. No se ve ni qué decir, no supe ni la cara que hice. El fútbol mexicano, obviamente entra en este rubro, pero sin problemas. Bueno, el día de hoy, diversos de comunicación señalaron que soy objeto de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. Por supuestos hechos relacionados a una organización criminal. Ya sean personajes famosos, que han sido seducidos por líderes criminales, o personalidades del espectáculo que buscaron sacar provecho del poder de la delincuencia. A veces por amor, amistad, negocios y hasta presión. Lo cierto es que la simbiosis entre la farándula y el crimen organizado se ha hecho evidente a lo largo de la historia reciente. En 2013, Jared Burgetti fue noticia, pero para nada de las agradables. La fiesta en la que ocurrió el homicidio estuvo llena de destacadas personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la política. Así lo reveló el semanario... Fotistas como el exfutbolista Jared Burgetti, el boxeador Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez. Tres años después de que se había retirado de una lamentable participación con el León, el exjugador de futbolista mexicano, con más goles anotados en un club en liga, 189. Ya se encontraba en esas fechas derrochando talento, en los micrófonos de ESPN. Jamás se hubiera imaginado que una fotografía le provocaría lo congelar a un tiempo de la televisión, y sobre todo que en esa fotografía guardaba una historia de terror. El mayor de los hermanos Arellano Félix fue baleado cuando celebraba su cumpleaños en un jardín de fiestas. De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 8 de la noche durante la fiesta que se celebraba en una palapa con jardín. Francisco Rafael Arellano Félix, capo reconocido internacionalmente en la época de los 80's. En 1993 fue arrestado en su país y encarcelado por narcotráfico, para luego ser extraditado a Estados Unidos en 2006, donde fue condenado a 6 años de prisión. En 2008 fue liberado por buena conducta y bajo un alias vivía en Baja California Sur. Su cumpleaños número 63 era el motivo de la fiesta, de ahí nace esta foto. Segundos después, se escuchan 4 disparos más. La fiscalía confirmó que el ex futbolista mexicano, Jared Borghetti, y el boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, estuvieron en la fiesta en la que fue asesinado Francisco Rafael Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana. Mucha confusión, la gente empezó a gritar, el que disparó se vio que salió corriendo por el otro lado de donde entró. El salón de fiesta, rentado en 1200 dólares, lucía repleto de globos con la leyenda fue niño, y estaba decorado con manteles de color azul. Además se contrató un equipo de luz y sonido. La fiesta fue ambientada por la banda cabeña, y posteriormente por el mariachi de Los Cabos, hasta que llegó el ex vocalista de la banda El Recodo, Luis Antonio López, el mimoso, para poner más ambiente en la fiesta. Un video grabado con celular, es testigo del sonido de las detonaciones dirigidas al ex capo, además evidencia la presencia del comentarista de ESPN. En una mesa, al lado de la esposa de Arellano, se ve ambientado, y disfrutando de la interpretación del mimoso, sentada vestida de rojo, se observa a la esposa de Rafael Arellano, Rocío del Carmen Lizárraga. En la misma mesa, se ve al ex futbolista mexicano Jared Borghetti. El mimoso, ameniza el evento, mientras la cámara capta a un hombre vestido con un traje azul y peluca rosa, pasa a un lado del cantante, la música continúa, se escuchan las detonaciones, y luego los gritos. El hombre vestido de payaso, había terminado con la vida de uno de los sicarios, más famosos, y que en ese momento ya estaba retirado. Jared fue testigo. Después de la ejecución, en el salón de fiesta, todo fue silencio. Solo quedó un pastel de chocolate en la cocina, los invitados prácticamente huyeron. La Procuraduría General de Justicia de la entidad confirmó que los dos deportistas, si se encontraban en la fiesta, y que incluso, rindieron su declaración con respecto al homicidio. No obstante, señaló que no podía hacer aseveraciones de su relación con el narcotraficante, debido a que continuaban las investigaciones. Es 2018, y a la fecha, no se sabe nada sobre eso. La presencia de los famosos en el lugar, hizo eco. Jaret nunca aclaró qué hacía en esa celebración. El famoso ex futbolista, no había cometido ningún delito. Fue el cumpleaños de un hombre que no era un ejemplo de vida, pero que no tenía ninguna orden de aprehensión en su contra, que fue juzgado, y pagó su pena en los sistemas de justicia de dos naciones. Pero claro que te deja pensando, ¿cuál es la relación? ¿Qué hay detrás? ¿Influye en el fútbol? ¿En llegar a un equipo? ¿Ser titular? ¿Lavar dinero? ¿Incluso ser parte del crimen organizado como en algún momento se ha comprobado con alguien? ¿Como el gato Ortiz? Ya sea como testaferros, parte de los secuestradores que trabajan para grupos delictivos, supuestos nexos con el narcotráfico, o el simple lazo de amistad. Varios deportistas han sido acusados de tener supuestos nexos con el narcotráfico. Conozco a todos los narcotraficantes, a todos, por igual, desde el más bajito hasta el más grande, querían conocerme, querían tomarse la foto conmigo, pero hasta ahí nada más. Gracias a Dios nunca estuve involucrado en un narcotráfico. Aquella filtración de la foto por el Seminario Zeta, medio tijuanense especializado en temas delictivos, marcó un antes y un después de la trayectoria intachable como delantero que tenía el de Sinaloa, luego del escándalo meses después, fue habilitado para regresar a trabajar en los primeros días de diciembre de ese año, y así tomó de nuevo los micrófonos en la cadena líder mundial en deportes. Hola, soy Jared Borghetti, te invito a que sigas los partidos de la selección olímpica por ESPN. Lo que sí queda claro es que aquel 18 de octubre, a Jared esa noche de terror, le incluyó una muerte, un payaso, y una foto que jamás hubiera deseado salir a la luz. ¡Sale! ¡Sale! Dime lo que opinas, ¿te gustaría saber más historias de jugadores y sus relaciones con el crimen organizado? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la sexta bocina donde lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda, ¡SUSCRÍBETE! ¡CREEME! ¡No te vas a arrepentir! Gracias por ver el vídeo ¡ what? ¡No te vas a arrepentir! ¡No te vas a arrepentir! ¡No te vas a arrepentir! Gracias por ver el video.